Iniciando la temporada estival, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en concluir los proyectos de borde costero. Uno de estos bordea el 80% de ejecución en la Posa de los Caballos, conectando el lado sur de Península Gabancha con Playa Brava. Sin embargo, aún está pendiente el proyecto a largo plazo para intervenir el Paseo Bellavista, proyecto que ha sido afectado por las marejadas y que hoy permanece cerrado. Estamos haciendo un fortalecimiento del murallón que hoy día está en Bellavista 2, que con la inclemencia del tiempo y la marejada se ha visto profundamente deteriorado, generando una posibilidad peligrosa para la gente que vive en ese sector, para la gente que transita en ese sector. Entonces, lo que pretendemos hacer, porque lo hemos visto con la comunidad del Morro, es fortalecer ese lugar para que no revista peligro para la gente. Junto con este proyecto en el borde costero, también se instalará la anhelada pasarela que conecta en alto auspicio al Parque Parapente, estructura a cargo de la concesionaria que, eso sí, estaría lista a principios de marzo. El Parque Parapente fue un proyecto de Servio, que lamentablemente hasta hoy día no ha tenido funcionamiento y se ha deteriorado un montón, lo lamentamos. Pero no es asunto del Ministerio de Obras Públicas tampoco haber propiciado su inauguración, es un tema entre Servio y el alcalde. Pero bueno, nosotros estamos haciendo, como tú bien dices, esas pasarelas y llevamos tierra derecha con eso. A esta iniciativa se suma la instalación de una pasarela definitiva en el conjunto habitacional Altos de Playa Blanca, en la Ruta 1, trasladando la pasarela provisoria hasta Pozo Almonte, donde servirá para que los alumnos de un colegio de esa comuna puedan cruzar con seguridad la Ruta 5. ¡Suscríbete al canal!